hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana en esta ocasión les traigo punto reina cómo tejerlo en circular con agujas circulares cómo tejerlo ida y vuelta con agujas rectas ya tengo tutorial voy a dejar link en la descripción de este vídeo y hoy vamos a ver cómo tejerlo en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto para unir el círculo primeras dos vueltas de inicio tejemos con los puntos al derecho una sola vez y después a lo alto tejemos repitiendo cuatro vueltas miren este bello punto se teje fácil queda muy bonito bueno empezamos vuelta número uno punto revés un punto al derecho tejemos una vuelta más abajo o sea este punto al derecho pinchamos una vuelta más abajo a ver si se puede notar cómo hacemos para que lo vean este punto vuelta más abajo ahí derecho repito punto revés punto derecho una vuelta más abajo y así tejo hasta finalizar la vuelta revés punto derecho derecho pinchamos no voy a tejer este punto al derecho así sino una vuelta más abajo a ver si se pueden atar bien ahí tejemos punto derecho revés punto derecho una vuelta más abajo bueno y así voy a tejer hasta finalizar esta vuelta número uno en la vuelta número 2 tejemos todos los puntos al derecho lo principal tejer los puntos para que no sean cruzados para que no queden retorcidos o cruzados o sea el punto tiene que estar abierto quiere decir que si esta parte de punto sobresale la voy a tejer al derecho por detrás y aquí derecho por delante para que los puntos queden abiertos sin cruzar bueno vuelta número 2 entonces todos los puntos tejemos al derecho en la vuelta número 3 tejemos punto derecho una vuelta más abajo punto revés así tejo hasta finalizar la vuelta número 3 tejemos igual que la vuelta número 1 no se entiende punto derecho una vuelta más abajo ahí punto revés y en la vuelta número 4 tejemos todos los puntos al derecho nada más que eso repito estas cuatro vueltas a lo alto bueno corazones espero que les guste este tutorial suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau